buenas amigos este soy carluchis un saludo les mando a todos mis amigos especialmente a los chirigüillos de aquí de la casita restaurante aquí en pasadina nebo león pasadina texas este nuevo para aquí nomás les voy a mostrar unos de los platillos que se hacen aquí en el restaurante la casita este allá viene ya espero que venga el nombre de cada uno de esos platillos por ejemplo ahí una quesadilla grande ahí es una hamburguesa un filete de pescado ahí son viste rancheros y todo eso y este así es que bueno amigos este eso es todo es aquí nomás les presenta aquí uno de los platillos de aquí del restaurante bueno ahí nos vemos para la próxima se nos cuidan besitos enormes ya saben que yo soy carluchis en aquí con carluchis saludos amigos del youtube ok ahí nos vemos para la próxima estos son burritos hay nuevas palabras esos son chilaquiles verdes los tres diferentes tipos de huevo como ustedes lo quieran y si es huevo con jamón nopales a la mexicana y eso y puros burritos bueno nos vemos para la próxima adiós